¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡Preparándose! ¡Partieron! Whiskey Shot en el primer lugar. Segunda, Señorita Flo, tercero por fuera, Orante. Cuarto por el sexto, Berman. Quinto, Sing Fast. En el sexto, por los palos, Big Dillon. Séptima, Miss Pecorita. En el octavo, Dickland Harp. Noveno por los palos, Viento Noble. Décimo, The Great Dread. Undécimo, Piresniki. Penúltima, Mantelady. Último, Galicio. En los 1.200, Berman pasó al primer lugar. Segundo queda por fuera, Orante. Tercera, Señorita Flo. Cuarto quedó por los palos, Whiskey Shot. Quinto, Big Dillon. Séptimo, Miss Pecorita. Séptimo, Viento Noble. A dos cuerpos. Octavo, Sing Fast. Noveno, Dickland Harp. Décimo, The Great Dread. Undécima, Mantelady. Curva en los 900. Penúltimo, Piresniki. Último, en cuerpo, Galicio. Berman por los palos. Mantiene la delantera. Medio cuerpo, pescuezo. Ventaja. Sobredorante por fuera. Tercera, Señorita Flo. Cuarta, más abierta, Miss Pecorita. Quinto, por los palos, Whiskey Shot. Sexto, Big Dillon. Girando la curva final. En el séptimo, por el centro, Sing Fast. Octavo, Viento Noble. Por los palos. Ingresan a tierra derecha. Novena por fuera, Mantelady. Décimo, más abierto, Galicio. Penúltimo, The Great Dread. Último, Piresniki. 400 metros finales. En la delantera. Pasa por el centro, Big Dillon. Segunda queda por fuera, Miss Pecorita. Tercero, Orante. Cuarto, Berman. Quinto, Whiskey Shot. Sexta por el centro. Se va a ubicar en los últimos 200. Mantelady. Muy fácil. Mantiene el primer lugar, Big Dillon. Aumentó ventajas. Siete cuerpos. Segunda, Miss Pecorita. Tercera, Mantelady. Gana fácilmente, Big Dillon. Segunda, Miss Pecorita. Tercera, Mantelady. El cuarto lo define por fuera, Viento Noble. Y The Great Dread. Después viene a Orante. Señorita Flo. Whiskey Shot. Piresniki. Último lugar es para Galicio. Bergman. Sink Fass. Y el ejemplar, Dillon Harp. Se encuentra a la altura de los 700 metros. Décimo sexto compromiso. El triunfo para el número tres, Big Dillon. Están con Guillermo Pontigo dividiendo de seis pesos diez centavos por amplio margen. Superando a Miss Pecorita número seis, ocho, noventa. La tercera ubicación del número doce. Amante Lady pagando dos con treinta y fue la favorita. Esperamos el orden oficial. Música... 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 décimo sexta carrera primero el Trix Big Dillon segundo el seis Mix Pecorita tercero el número doce Amante Lady, cuarto el número siete Viento Noble, quinto el número dos The Grey Trix la décimo sexta carrera fue ganada por seis cuerpos, un cuarto, el tercero a un cuerpo, tres cuartos, el cuarto a un cuerpo, tres cuartos tiempo para mil seiscientos metros un minuto, treinta y seis segundos ochenta y cuatro centésimas décimo de Grey Trix décimo Amante Lady, curva los novecientos penúltimo Piresniki, último un cuerpo Galicio Berman por los palos, mantiene la delantera medio cuerpo, pescuezo, ventaja sobre orante por fuera, tercera señorita Flo cuarta, más abierta Miss Pecorita quinto por los palos, Whiskey Shot sexto Big Dillon, girando la curva final en el séptimo, por el centro sin faz, octavo Viento Noble por los palos ingresan a tierra derecha novena por fuera, Amante Lady décimo más abierto, Galicio penúltimo de Grey Trix último Piresniki, cuatrocientos metros finales en la delantera pasa por el centro Big Dillon segunda queda por fuera Miss Pecorita tercero orante, cuarto Berman, quinto Whiskey Shot sexta por el centro se va a ubicar en los últimos doscientos Amante Lady, muy fácil mantiene el primer lugar Big Dillon aumentó ventajas siete cuerpos segunda Miss Pecorita tercera Amante Lady gana fácilmente Big Dillon segunda Miss Pecorita tercera Amante Lady el cuarto lo define por fuera Viento Noble y The Grey Trix después viene a Orante señorita Flores